¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Hola! De vuelta aquí ¡Oh! No me haya interesado mucho esta zona Vale, entonces sí que lo voy a recargar ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Pero quítate de mi camino Quiero entrar de todos modos, así que... Bueno, ¿Eisa? Es más lesta que todo eso Ajir siempre la ha metido el día No, de mí a armar la espada del jefe Es que tiene ganas de morir ¿Quién sabe? Ese gato estaba chalado Y ella fue una necia por confiar en él No, pues con el gato ¡No! Podría pasar por el deputado De esa gestosa misión Por favor, pudieras entregarme Pero si hay que tomar algo, ¿ya? Órdenes de Kim Nadie entra ni sale hasta que él vuelva O el jefe os despellejará En cuanto haya acabado con Rajir ¿Te cogeré? ¿Tres la llave? No Claro que no Claro que no ¡No! no ¿Qué es lo siguiente? ¿Por aquí? Te vas a poner. Has elegido un mal momento para hacer esto. ¡Espléalo! Ok. ¿Hay alguien ahí? ¡Espléalo! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Yo? ¿Concretamente yo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se queda o dónde tiene que estar?